De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Dos de la tarde con 33 minutos, así se ve la ciudad de Mendoza desde la terraza de la Muni, de la Muni de Capital El Jardín Mirador es una terraza maravillosa y tiene esa vista privilegiada del oeste mendocino Te voy a proponer otra cosa Nos vamos a ir a un lugar donde hay montañas Me encanta Donde hay un pequeño pueblo, ella dice que es muy parecido a Mendoza Un pequeño pueblo rodeado de montaña y está nevando ahora ¿En serio? Sí, nos vamos a ir a Estados Unidos, esto está en Colorado El lugar se llama Castle Rock y ya está una mendocina Mirá como nieva Mirá como nos recibe desde Colorado Hola Helen Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, con frío Decime, ¿qué temperatura hace Helen? Ahora menos 3 Ay, Dios mío Acá hacen 32 Yo vi, yo estaba viendo el programa recién 35 grados de diferencia tenemos, es tremendo Solamente No, 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 no Mateando Mate, sí Muy bien, me encantó Hace frío Tomá mate Pero, ¿no se te congela el agua? Porque viste que pasa en esos lugares Que hace mucho Sí, 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 pero tengo un buen termo Está muy bien Helen, bueno, contanos el lugar donde vos estás ¿Qué tiene diferente a otros lugares de Estados Unidos? Y bueno, es mendocina, es enfermera Ahora nos va a contar todo Yo cuando, yo me mudé Yo soy nacida aquí en Estados Unidos Sí Decidí mudarme hace 3 años Mi familia está en proceso de inmigración Y bueno, no he podido revalidar mi título como enfermera Pero sí como asistente de enfermera Y es el trabajo que estoy haciendo ahora Estaba trabajando al principio Llegué a Florida Y conseguí un buen contrato Para mudarme a Colorado Así que me mudé a Colorado Helen, pero vos viviste en Mendoza Naciste en Estados Unidos Y después viniste Yo viví en Yo crecí en Mendoza Claro, así era Vos sabés que estábamos viendo ahí Perdón, ¿querías decir algo más? No, yo crecí Toda mi escuela primaria, secundaria La universidad Mis hijos son mendocinos Estoy casada con un mendocino Si querés, da vuelta la cámara Mientras nos mostrás el lugar Pero ¿por qué mostramos las imágenes que veíamos recién? Viste que existe una serpiente Es espectacular, sí Bueno, porque me dice Vivo en un lugar que por ahí estoy desayunando En el balcón o ahí afuera en el patio Y pasa un ciervo O si no, me encuentro con una serpiente ¿En serio? Sí Así que contanos esa parte Aquí donde yo vivo Es una Nosotros no tenemos mucha ciudad Ni mucho centro O sea, no hay una San Martín y peatonal Ni soñando Nuestro punto de encuentro Cuando nos vamos a reunir con alguien Es el Miller Park Que es un parque Hay muchos parques nacionales Y bueno Casi todas las casas Y todos Estamos todos Así es La zona es toda así Es como potrerillo Es una cosa así Claro Y se respeta mucho la vida silvestre Entonces Los ciervos Uno está desayunando Y los ciervos están atrás de la casa O en verano Uno ve serpientes Hay zorros Hay conejos También te había mandado una imagen De un conejito Que estaba Sí, lo pasamos recién Estaba comiendo O sea La vida silvestre Es como bastante Así Uno Cuando mi amigo Te cruzas con un conejito Todo bien Ahora un ciervo Debe ser un animal Peligroso Si se quiere No Los ciervos no Los ciervos no hacen nada El problema son los osos Ah Ah, para eso Ah, también hay osos No pasa Ah, la tenés Tenés un zoológico ahí Hay osos A ver, contesta ¿Qué oso? ¿El tipo de oso panda? ¿O el oso grandote? El oso No, tipo grizzly Grizzly, claro El de tierra de osos Pará, pará ¿Lo viste alguna vez un oso? Así que está desayunando de pronto Hello No, pero nosotros Pero aquí hay una alerta de Hay una alerta de Que se llama Nextdoor Es una aplicación Y entonces cuando alguien Capta o ve Algún animal Salvaje Este Lo avisa Claro Avisa que está Y ahí A ver si podemos Usar un poquito El lugar ¿Nos podemos mostrar La casa donde vivís? Sí Como para mostrar Cuál es Mirá qué bonito Esa es la casa Sí Bueno, muy típico de la zona Debe ser también Por las temperaturas Muy típica de la zona Techo a dos aguas Con tejas Exacto Para que pueda escurrir la nieve Los perros de la casa Los perros de la casa Que no hay buena señal De internet Hasta ahora te digo Que se ve mejor Que en pleno Nueva York Que nos ha pasado Que se nos corte Que se nos corte Una transmisión En ciudades importantes Grandes Sí No, aquí yo programé Todo para Para que funcionara O sea que tenés la casa Ahí donde mostrábamos Y para que lo dijiste Rodi Gravina Que se cortó ¿Por qué? Podés creer Bueno, ahí vamos a volver Nueva York nos mandó La maldición Puede ser Miren qué lindo este lugar Esto está un poquito Más alejado Pero es la zona Ella es enfermera Está viviendo en esa casa Y bueno Enseguida nos va a contar Cuando retomemos Pero está viviendo Con esa familia Y cuida un nene De la familia Que necesita ayuda Cuidados especiales Fotógrafa La dueña de la casa Y que me dice ella Que claro Ha viajado como fotógrafa En muchísimos lugares De Estados Unidos Así que se conoce Todo Estados Unidos Porque ella va con su niño Y también cuida a su niño Y de paso pasea Así que Es muy pintoresco Todo el lugar, ¿no? Mirá, ahí estamos ¿Dónde es eso? La cabra loca La cabra loca Esta es un last Esta es Sasha Ay, te vas a tener Que volver un poco A la casa Porque Tenés muy poca señal Ahí Es como una pequeña Granjita Claro Mientras no aparezca El oso Estamos bien Con Helen Ahora Si aparece el oso Salgamos corriendo No hay osos No hay osos No hay osos No hay osos ahora Porque están hibernando Ah Claro Época de hibernación Pero en el verano En Miami Uno salía con Con spray de mosquitos Y aquí viene una cosa Que es como un spray Que hace un sonido fuerte Sí Para espantar a los osos Ah, mirá vos Entonces uno anda con eso ¿Como una corneta? No, un spray Como un aerosol Sí, como una corneta Es el ruido de una bocina fuerte Ah Exacto Para avientar a los osos Mirá que buen dato, eh Pero los osos ¿Qué quieren comer? No quiero decir Porque Vivo una barbaridad por ahí ¿Qué les gusta comer? Yo nunca he visto Que hayan atacado Buscan comida Pero nunca han atacado Así personas Generalmente van a los botes De basura Ah, y búscala ahí Revuelven ahí Helen, igual ahí la vida debe ser Hay muchos mapaches ahora Claro Debe ser muy placentera Tranquila Esta relación Sí, sí, sí Esta relación con la naturaleza Y un lugar mucho más tranquilo Sin tanto movimiento Sí Debe ser muy placentero Ay, se volvió a cortar Claro, porque imaginate Que las casas En ese lugar Donde vive ella Están bastante alejadas Una de otra Mirá, esta serpiente Esta es una foto Que me mandó ella Del lugar Que la vio Por ahí se te aparece Una serpiente Dejás abierto una ventana Te entra una Esta me muero ¿Qué haces? ¿Por sola no? Es muy grande Ahí está el conejito Todas las casas Están Como protegidas Con una tela mosquitera Sí Ah, claro Y no es por los mosquitos Entonces ellas no pueden entrar No, aquí no hay mosquitos Por la altura No hay mosquitos Es como potrerillos Claro Helen, vos me contabas Que bueno Te había permitido Esto de irte a vivir A ese lugar Y conseguir trabajo También darle Una linda vida a tus hijos Contanos un poquito ¿Por qué la elección? ¿Qué pudiste hacer? Bueno Mis hijos están en Mendoza Son cinco Así que Una de ellas Me va a ser abuela Ahora este año Qué lindo Así que Así que bueno Y poder ayudarles Para que ellos puedan Estudiar Terminar Y ya después de eso Este Van a poder Este Los que quieran venir Van a poder venir Los que se quieran quedar Se pueden quedar Yo puedo Eso es Los beneficios De haber nacido aquí También Claro Claro Helen Hace una cosa Da vuelta a la cámara Ponete en cámara Y aprovecha Mandarle saludos A tus cinco hijos Y a toda la gente Que quieras Mandarle saludos De acá de Mendoza Bueno A mis hijos A todos mis colegas Enfermeros Que la verdad Que han pasado Y siguen pasando Un tiempo difícil Sobre todo A mis ex compañeros De universidad A las chicas Que trabajaban conmigo En la guardia En la clínica La que está En calle Rioja Y la otra clínica Donde trabajé Que está en la calle Vicente Zapata Y bueno En la de la Vicente Zapata He conocido a muchos De los colegas De ustedes Porque ustedes Tienen su seguro Ahí También saludar A toda mi familia Porque tengo Muchos hermanos Mi papá Mis amigos La familia Cosolino Amigos de toda la vida Y a Claudia Que fue la que mandó El número para ustedes Genia Claudia Que genia También También le voy a mandar Un beso a Mila Que me está mirando Desde el televisor adentro Mila ¿Quién es tú? Y a María Mila es La hermanita Del paciente Que yo cuido Ah Y te están mirando Le mandamos un beso grande Están mirando Desde allá adentro Son dos chicos Mila Y el nene Y Junior Y Junior Le mandamos un beso Gigante Y Maddox Maddox Que es mi Mi paciente Maravilloso Helen muchas gracias Muchas gracias a ustedes Saludos a todos Y bueno Disfruten del calor Si Lo estamos disfrutando Eso estamos haciendo Por suerte Un abrazo enorme Helen Un abrazo grande Muchas gracias Saludos Gracias Helen Viste cuando uno piensa En Estados Unidos Inmediatamente se te vienen Los edificios Las grandes ciudades Pero hay otras opciones También Que mucha gente Elige vivir En lugares más retirados De esas grandes urbes Y una vida mucho más Relacionada con la naturaleza Y mucho más tranquila Por eso queríamos mostrar Este lugar Para Digamos Mostrar esto justamente Que hay una mendocina Que dijo Bueno voy a un lugar Parecido a Mendoza Me voy de todo esto Que tenga que ver con las luces Y estoy ahí Recuerden que nos pueden escribir Al Instagram Así que nos escriben Nos mandan la dirección Nos muestran El viajero El amigo El mendocino El que tengan en algún lugar Del mundo Y lo vamos a estar Contactando Para mostrar el lugar Donde viven O por las vacaciones Por ahí te fuiste de vacaciones Y querés mostrarnos Un poquito de las vacaciones También Bienvenido Enseguida Vamos a viajar Virtualmente A la tierra De dos mendocinas Que pertenecen al departamento De Tunuyán Están aquí con nosotros Y en el próximo bloque Cantan Las hermanas Abraham Ya lo vemos Están aquí con nosotros Más allá No 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 Enseguida I can't see clearly